Sin preguntar quién eras Me enamoré Y seas tú quien seas Siéntete en crecer No sé de dónde vienes Ni lo que tú prefieres Tan solo sé que al ver que yo me enamoré Por eso tú Tú serás mi mente Solo tú mi mente De mi amor El blanco del cielo Podrá cambiar Lo que por ti yo siento Nunca cambiará De lo que nada quiero Pues lo contigo tengo Si ando a veces viento Yo me moriré Por eso tú Tú serás mi bebé Solo tú mi bebé Baby de mi amor Tú serás mi bebé Solo tú mi bebé Baby de mi amor No sé de dónde vienes No sé de dónde vienes No sé de dónde vienes Solo tú mi bebé Solo tú mi bebé Baby de mi amor No sé de dónde vienes No sé de dónde vienes No sé de dónde vienes Lo que tú Quiero que tú